Música Compadre segundo, ¿dónde está? Ibrahim Ferrer, 31, avenida 31 Sí, ¿dónde? 31A, 31A entre 22 y 26 Ibrahim Ferrer Y a Miramar Y el número de la casa, todo lo sé Ok Saludamos toda la música cubana Salute a todos, saluta a todos Salute e felicidad Salute e felicidad Salute e felicidad Y muchos años No, es para vivir, es para vivir Yo soy enamorado de la música cubana Música Y el médico Y siempre fui sentitido ¡Gracias! 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 Es un dólar ¡Gracias!